Estoy en Argentina porque mi esposa es argentina, mi familia ya es argentina y aquí me quedo, aquí estoy. Por favor, mirá Dios mío, vos haces una tabla de lavar y yo tengo un lavarropa, tambor horizontal. Bueno, vamos a ver cómo te espera, mirá cómo está la tribuna, Ruges. Amor a la mexicana de cumbia, tabaco y sol, vaya para allá, te acompaño y cuando quieras, todo tuyo es escenario. Mi marido. Pero cómo estás, bebé. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo te llamás? Me llamo Gerardo. ¿Qué nos venís? Sos muy laburante, me doy cuenta. Tranquila, flor, flor. No, es que hace mucho que no me mostraban un cuerpo así. Un poquito, un poquito necesitas. Sube el aire. Muy bien. Opa, opa. Bueno, ¿qué nos vas a hacer? Voy a hacer un número de una disciplina llamada Palo Chino, Mástil Chino. ¿Hace mucho haces esto? Sí, sí, alrededor de 10 años. Ah, bueno. Está bueno, pila. Bueno, no tenemos idea de qué se trata el Mástil Chino, así que estamos encantados de verte. ¡Ayer me dijo un ave que volará por donde no haya ardor! ¡Ah, no! ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza hay que tener para hacer eso, ¿no? Que sea un guerrero de sangre para que nadie te haga daño. ¡Apá! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Uau! ¡Eso me encanta! ¡Ah! ¡Qué! ¡Qué! Que la distancia no es cansancio Es fuerza eres tú Que saque el aire de mis ojos Que abrace al miedo con tus sueños Que sea un guerrer ¡Qué! 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 ¡Va! Para que nadie te haga daño ¡Qué! 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 Te voy a decir lo que me pasó Me parece que sos Tenés una fuerza Y ahora se entiende Porque semejante magrés Tenés mucha fuerza Me gustó mucho Lo que hacías agarrado del palo chino ¿Es? Sí, palo chino Pero siento que hay una desconexión Entre lo que hacés con el palo Y lo que pasa después Necesito O eso me pasó a mí Que sea algo que se amalgame más Que no sean dos compartimientos estancos ¿Ok? Perfecto, buenísimo Estoy muy de acuerdo con Flor Estoy muy genial Quizás Flor Escuchame una cosa Vení a acercarte ¿Por qué no te quedás? ¿Por qué? Esa apuesta está buenísima Si le hubieses cambiado la música Y hubieses dado un poquito de De no tanta reiteración En caminar lento Quizás la música fue lo que Algo No te salen las palabras Cusunado con baile, chicos No, no, no Con baile O tal vez más Menos conceptual Claro Con otro conductor con otra música Claro, más rock Más rockero Más rockero Eso tenés que hacer Tenés que meterle rock A mí me encantó lo que hiciste Me parece sorprendente Porque yo cuando hago Nominal ruso Hago cinco Y digo la puta de la luna Y me replanteo la vida Te veía haciendo eso Y digo ¿Cuántos momentos De que te duele el cuerpo Y seguís igual Habrás pasado, ¿no? Para llegar a Todo el tiempo Todo el tiempo O sea ¿Viste ese momento Cuando estás entrenando Que te empieza a quemar Que decís Ese es el momento En el que hay que seguir Pero me voy a mi casa Siento que vos en esos momentos Es cuando más das todo Pero me pareció tal vez Muy repetitiva la performance Bueno Luis Para mí es Impactante lo que haces Tu destreza física Me parece Impactante Gracias Yo creo que estuvo Muy bien coordinada La música Con la sutileza Y la elegancia De tus De tus movimientos Y de tu performance Pero también es cierto Todo lo que dicen Flor, Emir Y Joaquí Hay que tener en cuenta Que Si Si uno continúa Después de esta etapa Hay mucho más Para hacer Y repetir Sería Poco sabio Entonces Todas las sugerencias Que te hicieron Deberías tomarla Para tener Justamente más herramientas Y seguir mostrando cosas De otra manera Para mí Es impactante Lo que haces Gracias Qué difícil Te quiero dar Otra oportunidad Para mí es un sí Gracias Para mí es un no Para mí es un sí Está en tus manos Abel El destino Está en tus manos Para mí es un sí ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Amor! Hola Hola, gracias Estamos muy contentos ¿No amor? Hablá Muy, muy contentos Sí Yo soy su coach Ah, con razón Gracias A ver cómo grita la tribuna Si tienen ganas De ver algo Mío Una destreza Sí Me encanta Sí Claro Yo estoy soltera Vos soltero ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué justo! El anillo que me prestaste Florencia ¡Ay qué justo! Te vas a ver Soltá ese anillo ¡Ya! ¿Qué pasó con este anillo? Bueno ¿Puedo mostrar algo De mi talento? ¿Me ayudás? Sí, claro Bueno Atentos Cuidado Tengo la prepaga ¡No! ¡Liti! ¡Liti! ¡No! ¡Bien! Bueno Nos vamos muy juntos ¡Chao! ¡Adiós! Adiós ¡Bien!